Yo en el partido ese que jugamos juntos de fútbol rápido, me acuerdo que en una estaba Diego, de mi equipo, no me acuerdo en qué equipo estabas, pero jugaba en mi equipo. Y yo lo tenía a esta distancia, para la cancha de fútbol 5, de fútbol rápido era así, lo tenía a esta distancia. Le doy un pase así y me lo corta Cabañas, el que jugaba en boca, el paraguayo. ¡Uf, qué duro era ese muchacho! ¡Uf, Cabañas, me corta un pase al Diego! Entonces, así como me lo cortó, fui corriendo de atrás y me le tiré a Cabañas, me tiré de atrás. Eres un jugador un poquito agresivo en ese momento. Yo me acuerdo que vos ibas mucho a la... Táctico, táctico. Te gustaba el piso y le fui de atrás y el de Cabañas me pasó. Y Diego pasa corriendo al lado mío y me dice, te vas a desgarrar, pibe. Yo me había tirado para llegar y no había llegado.